Tratando aún de asimilar lo ocurrido, Polonia despidió este jueves a Pavel Adamowicz, el alcalde de Gedans, asesinado el domingo durante un acto benéfico. A pesar de las bajas temperaturas y el fuerte viento, miles de personas se acercaron a la capilla ardiente del que fuera uno de los políticos más reconocidos del país, alcalde de la ciudad portuaria, durante 20 años. El gobierno ha decretado un día de luto oficial. Adamowicz recibía el pasado domingo una apuñalada en el corazón a manos de un ex convicto que actuaba, según dijo, en venganza por haber sido injustamente encarcelado. A lo largo de la semana, la policía ha detenido a varias personas acusadas de delito de odio por manifestar en redes sociales su deseo de que continúen este tipo de ataques contra políticos.